¡Guerrilleros y guerrilleras de Alberto Canosa! Estamos en el punto clave de la historia del mundo en que vamos a dar muerte, 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 muerte a toda esta camarilla de perros, de criminales, de criminales, de criminales. Palo, un palo de muerte, de muerte, ladrones, 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 lad Quiere decir, estas estructuras gigantescas, cíclopes, estupideces, estupideces que han comentado durante siglos sobre el propósito, la realización de pirámides, estatua gigantesca. Esta camarilla de perros, 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 esta camarilla de perros ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video.